Y ahorita las manos tan blancas que tiene la niña la estancia Piazitos de nube, algodón de plata, suaves como un rezo, blancas como un alma Ayer las he visto, las he visto caídas, como adormecidas a la largo y su falda No sé qué sentido, si usted viera, mamá, de harina de estrellas están amasadas Florcitas del cielo, palomitas mansas, más suaves que el aire, más blancas que el alba Y ahorita sus manos, manitos de plata, tan buenas, tan largas, tan tristes como una vidala Yo críe una palomita con verdadero cariño La quería como un niño y entre mis brazos dormía Pero resulta que un día pegó un bolido y se fue Nunca supe yo por qué Me dejó solo esa ingrata La pena que a mí me mata Yo jamás la olvidaré Para qué quiero la vida sin un cariño y sin fe Dime, paloma, por qué Por qué motivo te fuiste ¿Por qué motivo te fuiste? ¿Acaso no me quisiste? Que tan solo me has dejado Supieras lo que he llorado Al ver tu jaula sin voz Y que te perdone Dios Que yo ya te perdonado Para sí De la pena que me hasta se vavolver ¡Suscríbete al canal!